hola a todos bienvenidos a amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre si la turco glue y a lily brain sellan todos los detalles estén en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo la noticia de que si la turco glue conocida como uno de los jóvenes talentos de la televisión turca afrontó sus miedos con el apoyo de su amante a lily brain sellan llamó la atención en el mundo sensacionalista estas experiencias personales son seguidas con entusiasmo por los fanáticos de las celebridades y los medios de comunicación y a menudo despiertan interés la declaración de si la turco glue de que tenía miedo a la oscuridad y que superó este miedo con la ayuda de a lily brain sellan atrajo la atención de los medios si bien el miedo es una emoción común que muchas personas experimentan que una celebridad la exprese y comparta una historia sobre cómo superó ese miedo puede ser una fuente de inspiración para algunos fanáticos este tipo de crecimiento y experiencias personales se consideran parte de la vida pública de las celebridades y permiten a sus fanáticos observar más de cerca la vida privada de las celebridades este tipo de declaraciones muestran el lado humano de las celebridades y pueden ayudarlas a vincularse con las personas al compartir sus procesos para afrontar sus miedos la declaración de si la turco glue de que su relación con alí libre en sellan fue de gran ayuda para superar sus miedos puede considerarse como un ejemplo positivo que muestra como las relaciones pueden contribuir al desarrollo personal de las personas la declaración de si la turco glue de que superó sus miedos con el apoyo de alí libre en sellan despertó el interés en el mundo sensacionalista y entre sus fans queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós